Si te han herido, ¿por qué me llevas contigo? ¿Por qué prefieres llorar porque he querido, buscar lo que he perdido, llamar porque he murido? Y ves, no te vi tan triste, hice lo que me hiciste, pero no te fue, no te fue, no te fue. Tu amor fue lo que hubiese una vez, lo que después dejó de ser. Lo que me hiciste, no te fue, 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 no te fue. Amén. 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 Cuando el tiempo hay ilusión, junto al dolor, que abre otra rica, llega la vida, trae otro amor. Gracias. ¡Gracias!